Señoras y señores, bienvenidos. La presentación de Egan Bernal en el Tour de la Avenir ha dejado con la boca abierta al ciclismo mundial. El ciclista de Zipaquirá logró ganar la séptima y octava etapa, la etapa reina, y dejando a sus rivales prácticamente fuera de carrera. Él logró controlar a sus competidores además de poner un paso fuerte en la montaña. El equipo colombiano se llevó a su bolsillo tres etapas, dos de Egan y una de Álvaro Odeck. De esta manera, Egan Bernal se proclama ganador de este evento. El Sky, que ha puesto su estatus de autoridad en la Vuelta a España con el británico Christopher Froome, que atacó sin piedad en el último puerto y dejando colgado al mismísimo Esteban Chávez, su principal competidor. Anuncia que Egan Bernal es oficialmente corredor de este equipo, corredor del Team Sky. Días antes, el mismo Christopher Froome comentó que se sentía muy feliz por la contratación. El zipaquereño llega a un gran equipo, donde puede aprender mucho del ciclista más importante de la actualidad. Cosas buenas puede absorber de un ciclista ganador de cuatro tours. Si todo se da, Egan pinta para ser uno de los próximos líderes de escuadra en el ciclismo mundial. Tiene la potencia y la resistencia de escalador colombiano, y sería un relevo excelente para la generación de grandes ciclistas que tenemos, de aquellos que rondan los 26-27 años. Es un buen momento para alegrarse, porque hay ciclismo para rato, porque hay colombianos en el mundo embajadores de esfuerzo, de dedicación, de berraquera, pero también es el momento de apoyarlos y de mostrar siempre gratitud por las alegrías que nos dan. Así ganen, pierdan, tomen malas decisiones o acierten. Gracias por ver el video y estar pendiente. Dale un like por la gran victoria de Egan Bernal en el Tour de la Avenir y comenta, ¿Cómo crees que le irá a Egan Bernal en el Team Sky? Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí, por estar pendientes y hasta un próximo video, hasta una próxima etapa de la Vuelta a España. Chao.